Esto es ¿Sabes qué? En solo dos minutos te voy a contar de qué se trata el fenómeno de los discos virtuales. ¿Sabes qué? El mundo de la informática está profundizando un nuevo paradigma. Todos los archivos y programas que usualmente usamos desde nuestras terminales pasarán a estar almacenados en nuestros dispositivos a servidores externos en la web. Este sistema de almacenamiento virtual representa una solución para poder almacenar, compartir y sincronizar archivos entre dos computadoras, pudiendo acceder a ellos desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y cualquier lugar. Este nuevo sistema de depósito de datos en Internet tiene muchas ventajas. Son muy fáciles de usar, nos permiten aprovechar mejor el espacio en nuestras computadoras y además ahorramos recursos. ¿Sabes qué? Son como pendras virtuales. Los servicios de la nube implican la utilización de programas que están instalados en servidores externos en Internet. ¿Sabes qué? Es muy fácil de usar. Se instala el programa y aparece una carpeta. Ahí puedes arrastrar archivos y compartirlos con clientes, colegas y amigos. Son multiplataforma, así que pueden usarse desde cualquier computadora. Existen versiones gratuitas o pagas, que responden a las diversas necesidades del mercado. ¿Sabes que hay servicios que te permiten almacenar hasta 8 GB de información de manera completamente gratuita? Hay que tener en cuenta que, como todo en la vida, pueden surgir inconvenientes. Pero para reducir los riesgos, te aconsejo que cambien la contraseña periódicamente. ¿Sabes que la única computadora segura es aquella que está desconectada de la web? ¿Y vos? ¿Qué sabes de los dispositivos de almacenamiento virtual? ¿Qué es lo mismo que estáциaling MINRAL? Tu сохранcia, se mueve la opción. ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? Gracias por ver el video.